Bienvenidos mis amigos de YouTube. Si no sabes qué cocinar, vete a mi canal Cocinar con Big Grandma. Hola, hola mis amigos de YouTube. Una vez más Cocinar con Big Grandma. Estaba desaparecida, caballero. Estaba desaparecida de todo lo que es estas filmaciones y todo lo que es estar en las redes sociales. Porque estuve con gripe. Pero ya empezamos de nuevo otra vez. Hoy vamos a hacer frituras de platanitos. Los platanitos que vamos a usar son platanitos manzano. Van a ser cuatro platanitos manzano. Va a ser una media taza de lo que es harina. Un cuarto de lo que es una cucharadita de sal. Una y media cucharadita de lo que es levadura. Una cucharadita de lo que es azúcar. La azúcar que voy a usar es azúcar prieta. Un huevo, canela, aceite y media copa de lo que es leche. Y continuamos. Bueno mi gente, lo que hice fue que pelé el plátano, le costé las punticas y lo piqué a la mitad. Este se me partió, no hubo de otro porque está demasiado maduro. Entonces ahora continuamos y vamos a hacer el proceso para hacer esos platanitos fritos. Lo primero que vamos a hacer es batir el huevito. Una vez que esté batido el huevito. Vamos a echarle la leche, que era media de leche. Vamos a echarle la sal. El polvo de hornear. El azúcar prieta, se mueve. Y vamos a echarle la harina. Y vamos a echarle la harina. No quiero una mezcla que sea bien gruesa. Necesito una mezcla que sea suave. Así que si se le tiene que echar un poquitico más de lo que es la leche, pues se le echa. Ok mi gente, lo que hice fue que lo pasé para un container square, para poder tener los platanitos que me queden, sabe, en la misma medida de ellos. Ahora lo vamos a echarle la harina. Ahora lo vamos a pasar por esa mezcla, los platanitos, como si estuviéramos haciendo carne. Hay uno que se me rompió, pero ni modo. Lo hago así para que no se me... Pasamos uno por uno estos platanitos en esta mezcla que se preparó. Un poquito difícil, pero... Va a quedar exquisito. Y este que se rompió, con dos partecitas. Vamos a dejarlo un ratito. Vamos a dejarlo un poco rico y seguimos. Vamos a echar nuestro primer platanito. Como ustedes ven, si se parten los platanitos señores, eso no importa. De todas formas, para comerlo hay que partirse. Hay que partirlos, anyway. Ya estos están. Vamos a ir sacando los platanitos. 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 Ahora, vamos a ir sacando los platanitos. Vamos sacando los platanitos. Vamos sacando los platanitos. Vamos a echar este sinumon. Ok mi gente, así es como quedaría un postre exquisito, exquisito. Bueno mi gente, vamos a probarlo. Ustedes pueden echarle más crema si quieren y si también les gusta el sinumon, mmm, que es rico, muy sencillo, muy facilito de hacer, mmm, delicioso, 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 wow, mmm, bueno mi gente, gracias por estar aquí hasta el final, riquísimo, bien fácil, eso no tiene nada, bien sencillito, no se toma nada en hacerlo y es como cambiarle el sabor al platanito, para poderselo comer a aquellos que no les gusta mucho el platanito, pues lo hacen de esa manera y es exquisito, como un postre. Gracias por seguirme, felicidades les doy a todos en este día, que la pasen bien y sobre todo con mucha salud, gracias. 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 Gracias.